Buenos días a todos, mi nombre es Elisa Evalir y soy docente de la Facultad de Agronomía y actualmente directora de la Estación Experimental Facultad de Agronomía en Salto y además apasionado de los ovinos. Y aquí estamos junto con Julio acompañando el evento. ¿Julio? Buenos días a todos, bueno, un gusto estar aquí. Mi nombre es Julio Oliveira, soy médico veterinario, docente e investigador de la Unidad Académica de Ovinos, Danas y Caprinus de la Facultad Veterinaria Universitaria de la República. Un gusto estar contigo y con todos los oyentes. Te paso la palabra, Liz. Gracias, Julio. La verdad que es muy interesante esta mañana las presentaciones y qué impresionante la herramienta de la genómica y todo parece indicar que esto va a facilitar el progreso genético de los ovinos, aunque en los núcleos informativos los registros van a seguir siendo importantes. O sea, la recopilación de la información no termina nunca, pero todo a servicio de la población ovina. Y que otra cosa que quedó bien claro con la presentación de Ignacio es que la reducción del diámetro es importante y es posible hacerlo en las mejores condiciones. Y el mercado de hoy nos está indicando que la reducción en diámetro es un aspecto importante. Pero lo que también, gracias a la charla de José, es bien importante que todo esto, ese progreso genético tiene que estar acompañado de una buena alimentación, una buena sanidad y un buen manejo para que los animales puedan expresar ese potencial logrado a través de la selección. Así que me parece que estamos en muy buen camino. Julio, ¿qué te parece a vos? Bueno, la verdad que tres charlas muy conceptuales, como nos tienen acostumbrados los disertantes. La primera charla de Gabriel, muy interesante, resaltando sobre todo la información de estos núcleos informativos, GLECOE, EFAS, cabañas asociadas, en la generación de la información en todos estos años. El uso de la genética cuantitativa, las correlaciones, la genómica, la capacidad de poder evaluar o medir sin estar midiendo directamente, si estamos bien conectados. Eso la verdad que me pareció muy interesante. En el caso de la charla de ingenieros de Barbieri, todo este proceso y toda esta información generada, el uso de herramientas tecnológicas que han acompañado la investigación, con estos logros productivos bien documentados, bien registrados, ya publicados. Y en el caso de José Ignacio, la verdad es que una charla muy conceptual, el papel de la nutrición, de la gestación, no solo en este momento, sino también en la futura recría, en el impacto a largo plazo. La verdad es que de mucho interés en las tres charlas. Si te parece, pasamos a las preguntas, Elis. Sí, gracias, Julio. Tengo dos preguntas para Gabriel. Y paso a leer la primera pregunta, y después te paso la palabra, Gabriel. ¿Se incluirá información genómica en la evaluación genética de Merino este año? ¿Con qué información nueva voy a tener como productor y cómo se usa para seleccionar animales? Es tuya, Gabriel. Bien, gracias por las preguntas. Y la respuesta es sí. Esa es la intención que tenemos este año de la evaluación. Estamos en las etapas finales. Ya tenemos, contamos con evaluación genómica en HPG, que es el trabajo de un estudiante de doctorado, de Brenda Vera. Y la idea es poder hacerlo también en el resto de las características. Y vamos de acá a fin de año, poder reunirnos con la Sociedad de Creadores de Merino y con el cuerpo técnico de Iña y de Zul, para poder implementarlo. Lo bueno de esto es que la herramienta que usa el cabañero y el productor para seleccionar los carneros, no cambia en su estructura, ¿no? Básicamente la herramienta sigue siendo la misma, lo único que es más precisa. Pero en el remate va a seguir viendo el mismo numerito en el dev, capaz que con un ADN dibujadito al lado para saber que sus animales fueron fenotipados y que va a mejorar la precisión de su selección. Pero la herramienta sigue siendo la misma. Y esa es la ventaja, que no hay que hacer una formación o un cambio de mentalidad muy grande. Genial, Gabriel. Hay otra pregunta que es un poco más complejo para leerlo, espero representarlo adecuadamente al que hizo la pregunta, y es así. ¿El mejoramiento genético logrado en Crilo con una asociación público-privada es mayor o menor a lo logrado en sistemas de, llamémoslo, libre mercado o de competencias entre las cabañas? Y si la respuesta es sí, esta diferencia significativa es relevante, ¿se nota la diferencia? Esta es la respuesta que deberíamos tener después de 20 años. Y agradezco. Buenas a las preguntas y bueno, tengo que contestarla lo más rápido posible porque es un trabajo de 20 años contestarlo un poco tiempo. La respuesta creo que sí, ¿no? Seguro es mayor o es mayor en algunas características y es muy diferente, seguro que es muy diferente. Acá lo podemos ver de diferentes formas, el progreso en algunas características ha sido muy marcado gracias a este trabajo, especialmente en los primeros años focalizados en la disminución del diámetro, y un trabajo que presentamos con Jimeno en el Congreso de Merino, en el Congreso Mundial de Merino que se hizo acá, era cómo aportaban los diferentes orígenes, y veíamos cómo el diámetro se había traído más que nada de Australia, el peso de Bellón más o menos contribuía a Uruguay y a Australia más o menos parecido, pero el peso del cuerpo y mucho más en lo que es la resistencia a parásitos había sido trabajo nacional. Y eso es de esa interacción, esa público-privada. Y después lo que queríamos dejar claro también en la charla es el diferencial que tiene esto en otras características que nunca se hubieran medido o muy difícilmente se hubieran medido en cabañas particulares. Como mencionábamos, la resistencia a parásitos, el temperamento, ahora lo que estamos haciendo con eficiencia, las emisiones de metano, y todo eso, que hoy gracias a la genómica y a estos núcleos informativos y a esas cabañas que siempre han estado participando más cercanamente en estos emprendimientos, se puede traspasar al resto de las cabañas comerciales y a los productores, que es el objetivo de nuestro final. Tengo una pregunta para José Ignacio, y dice así, al final de la gestación entonces, ¿siempre debo suplementar la oveja única para que no pierda peso? ¿Todas o las de baja condición? Gracias Elis, una muy buena pregunta. En primer lugar, la respuesta clara es que lo más económico es monitorear, porque si bien la predicción que realizamos con el ingeniero Barbieri es una predicción, hay que ver lo que efectivamente pasa en la situación de campo. Sabemos bien que los ovinos tienen una capacidad de seleccionar bastante mayor a lo que es el promedio de la oferta de forraje, y esa capacidad de seleccionar va a estar condicionada sobre todo por la carga de ovinos. Por lo tanto, no hay una única respuesta dado que va a depender del manejo de campo. Por lo tanto, monitorear es lo correcto. Lo que sí sabemos es que va a haber una fuerte presión a que las ovejas vayan disminuyendo su condición corporal en promedio. Por lo tanto, al existir esa presión, el productor con un ajustado monitoreo puede tomar la decisión de suplementar solamente a las ovejas flacas. Es posible que si las ovejas llegaran con muy buena condición corporal a la encarnerada, a pesar de tener una disminución en la condición corporal, lleguen con buena condición corporal al parto. Por lo tanto, eso le va a dar el monitoreo de la condición, una respuesta ajustada a cada manejo. Y sí, eventualmente, si la condición a la encarnerada fue justa, y sabemos que lo más probable que suceda es que las ovejas pierdan condición corporal por los aumentos en la demanda de la gestación y por la pérdida de calidad del campo natural en invierno, es posible que en algunas situaciones, si quiere tener buenos resultados de sobrevivencia, termine con una suplementación generalizada. De lo contrario, y como creo que quedó explicado, si la oveja pierde condición corporal, el resultado inmediato que va a tener es una menor señalada debido a una menor sobrevivencia. Muchas gracias, José. Esperemos, Julio, que con Nacho tenemos mejor suerte. Bueno, te repito la pregunta, Ignacio, ¿te parece? Bien. La pregunta dice así. ¿Al bajar la condición corporal, no se incrementó el costo de alimentación cuidado de las ovejas para mantener los kilogramos de cordero destetados por oveja? Y hay una segunda parte de esa pregunta. ¿Se le puede o podría asignar a futuro un valor económico a la condición corporal? Gracias, Julio, por la pregunta. Y en parte también ha sido contestada por José Ignacio. Pero el cambio del protocolo o del paquete tecnológico de nutrición es parte de la explicación de la respuesta, de la buena respuesta en reproducción frente a los cambios en condición corporal. También hay que tener en cuenta que hubo un incremento en el peso del cuerpo de estos animales en el periodo considerado y eso tiene una asociación positiva con aspectos reproductivos y puede ser parte de la explicación. También comentarles que ha habido ajustes en los protocolos de encarnerada, de inseminación, partiendo de inseminaciones artificiales sincronizadas con semen congelado hacia encarnerada, hacia campo, al final del periodo y eso también puede tener una respuesta favorable en los resultados reproductivos más allá de que se tratan de corregir en los análisis. Y finalmente, bueno, el ajuste en la nutrición frente a las diferentes condiciones corporales puede tener un costo de alimentación mayor. Pero esto es un núcleo de información y por ende se maneja como una sola majada y no se le pueden hacer planos de nutrición diferenciales. Pero como mencionaba José, estos resultados también nos indican la importancia de un paquete tecnológico focalizado, priorizado y dar la alimentación a aquellos animales que realmente la precisan y no necesariamente a todos. Y recordar, como nos presentaba José Ignacio, que si puede haber cambios en los costos también hay cambios importantes en los retornos. Hay un menor diámetro de la fibra, un mayor peso de vellón de la majada de cría, pero también la nutrición de esa majada no solo afecta a esa majada, sino también la progenia que viene después. Como mencionaba, puede haber cambios en el diámetro de la fibra, en el peso de vellón y obviamente en el número de corderos que tenemos. O sea que el retorno por una correcta alimentación va a ser diferente también. Y finalmente, sí, la respuesta a si puede haber un valor económico para condición en un futuro es un tema al cual estamos trabajando. Primariamente estamos trabajando, específicamente la doctora Ramos en su proyecto de doctorado sobre el componente genético de la condición corporal y a posteriormente se le podría incluir a ese componente aspectos económicos.